¡Suscríbete al canal! Eso va a formar una crema como una espuma y el secreto está para que te quede empujoso, ¿dónde? En que vas a retirar esto de la máquina cuando ya se haya hecha esa espuma blanca y vas a agregar la harina de trigo, todo uso, en forma envolvente por medio de un colador, la vas a cernir y vas dándole en movimientos envolventes. Cuando esto ya esté espumoso se coloca aquí. Tenemos los cinco huevos enteros con media taza de azúcar, eso se va a volver una crema pálida blanca. Luego de eso vamos a agregar la harina, cirniéndola, la vamos a cernir en movimientos envolventes. ¿Cuál es la diferencia entre una torta y un bizcochuelo? En que el bizcochuelo no lleva grasa, no tiene mantequilla, no tiene ninguna... O sea, es casi light. Bueno, se podría decir, pero entonces es una espumita, es una esponja, que aquí la tenemos ya lista, la hicimos individual. Ah, no, pero mire cómo queda ya. Es una esponjita muy rica y en este caso la vamos a hacer entera, usted la puede cortar, si tiene cortadores o la hacen individual. Fíjate cómo va cambiando de color y va creciendo, pollito. Correcto. Y después vamos a incorporar la harina para cernirla con el colador y en movimientos envolventes. Aquí vamos a hacer la mezcla de la tres leches. Tenemos una leche evaporada, ¿verdad? Una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada. Dios mío, de la eternidad, palacio. Ajá. Ajá. Fíjate que la tres leches nace en México, pero la tiene toda Latinoamérica. Y en cada país le ponen un toque diferente. Dios, ajá. Y aquí... Esas son realmente como las tres leches. Exacto. En México le ponen un poquito de vainilla, en otros países le ponen una tacita de ron o le ponen ralladura de naranja o de limón. Aquí pusimos las tres leches, un poquito de vainilla y vamos a mezclar con el batidor. Ok, yo estoy enseñando cómo se hace el bizcochuelo porque es la clave de una buena tres leches, un bizcochuelo esponjoso que vaya a... Cuando le agreguemos esta mezcla, la absorba bien y aquí tenemos individual y vamos a agregar con un cucharón nuestra mezcla hasta que el... Por favor, pollito. ¿Qué quiere, mi amor? Por favor, pincha un poquito el bizcocho para que absorba bien lo que vamos a poner. Pincha el bizcocho, ya va. Con las dos manos. Con las dos manos. Ok. Y por tanto, usted tiene que tener las manos limpias, ¿oyó? Eso es. Perfecto. Aquí lo bañamos hasta que quede bien cubierto. Todo eso se lo va a chupar el bizcocho y eso va a la nevera. Y en el próximo bloque le ponemos un merengue. ¡Ay, qué sabroso, dos mariachis, como suenan esta mañana! ¡Atención, mujeres que nos están viendo en casita desde ya! Mañana usted no se puede perder el estreno de un nuevo juego con el que se van a divertir un montón. Si eres una fiel admiradora y seguidora de los dramáticos de edición, llega para ti Novelera. Trivia sobre los personajes y tramas de las novelas favoritas. Y si eres una verdadera fan y logras adivinar, vas a recibir grandes obsequios. Ya lo saben, mañana el gran estreno de este juego Novelera aquí en Portada. ¿A ti te gustan las novelas? ¿A ti te gustan las novelas? Tienes que estar pendientes, Mercedes. Mercedes puede concursar. Yo puedo. Puede estar con nosotros. Claro. Puedo, puedo. Me parece maravilloso. A ver, Mercedes, ¿qué vamos a preparar? Vamos a preparar el burrito. El burrito se hace con estas tortitas de trigo que se hacen más grandes que la de las fojitas. Y le vamos a dar un toque de calor. Puede ser en una sartén o en una planchita. Aquí la tenemos. Y esto es a gusto del consumidor. Aquí tenemos... Está bien, lo haré. Puré de carabota. Voy a prepararlo. Que no hay más rico que una carabota recalentada. Muchacha. Yo sé que yo la cocino y no me la como si no la prendía. ¿Con pollo o con carne? Con carne y con pollo. Mixto. Esto, fíjate cómo se une a Latinoamérica. Esto es una carnita seca para burrito. Que secamos la carne molida con orégano, salsa inglesa, ajito, se quita. Y en el estado de la hora, a esto le llaman hormiga. ¿Hormiga? Aquí se llama hormiga. Exacto. Hormiguita. Pero cómene solo un toquecito y una chiritá de pollo. Sencillo. Si usted se come esto, no tenga remordimiento. Envía en la palabra forma y le voy a decir cómo hacer unos ejercicios para aplanar el abdomen y cómase su burrito con tranquilidad. ¿Y tú le quieres poner algún chile? No, señora. Hasta ahí no llego yo. Mira, no veo crema de leche. Hoy me engañaste con la nata. Puede llevar nata, pero usted te iba a esparrar manzanada. Yo dije, no, no lo voy a llevar la nata. Eso es como comerse un mango sin ensuciarse las manos. Uno tiene que comer un burrito que salga la nata por ahí. Doblas las puntas y enrolla. Vamos a ponerle un poquito de lechuguita. Ajá. ¿Y por qué me estás aburrando la huasacán? No, te le puse, te le puse. Te le puse bastante. Eso yo no lo voy a morder. No lo vas a morder, pero aquí queda tu burrito listo. Pero sí lo voy a picar. Uno, dos, tres, cuatro. No, no. Extremadamente bueno. Yo sé que ya a Carolina tú le hiciste un burrito. Ajá, ¿cómo lo quieres? A mí me... ¿Qué? ¿Cómo lo quieres? ¿Con pollo o con carne? No, no, con lo que tú quieras. Pon lo que tú quieras. ¿Y le vas a poner chile? No. Ah, ok. Uno solamente... Una rajita. Capitán, disculpa, me parece que está muy sabroso. Ah, bueno. Fíjate, fíjate la presentación de este tres leches. Estoy viendo, Carolina, que viene por ahí. No puedes perder esto. Mira esta presentación, maestro. Con todo, con Carolina. ¿Qué es esto que hay aquí? No, son las mesitas de noche. Ponte para acá. Por favor. Mira, esto es una maravilla. Esto sería... Qué lindo quedó. Qué lindo y sabroso que yo lo acabo de preparar. Pero fíjate que no es una cosa del otro mundo. No, no, no. El secreto está en el bizcocho. Después vamos a poner unas tres claras de huevo con media taza de azúcar y un cuarto de taza de agua. Hacemos un melado, se lo incorporamos a las claras que ya crecieron a punto de suspiro y hacemos este merengue y decoramos con caramelo. Ok, siempre la pregunta del tres leches es, ¿hay uno que queda más seco que otro? ¿Por qué? Hay que echarle... Claro, hay que abrir los huequitos como tú hiciste y esperar que se impregne porque ese es el secreto, que cuando tu muerdas salga esa... Eso todo lo que muerdas, así es el secreto. Pero bueno...